Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. En esta ocasión les voy a leer este libro, El hombre en busca de sentido. Espero que les guste. Lo dividiré en tres partes, ya que el autor también lo divide en tres fases. Antes de empezar la lectura, te invito al taller Descubriendo mi inconsciente, un taller totalmente en línea. Es una experiencia de autoconocimiento y liberación de emociones para superar miedos y ansiedades. Conoce el papel tan importante que juega el inconsciente en la realización o frustración de tus metas. Si te gustaría tener mayor información sobre este taller, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. El hombre en busca de sentido Víctor Frank, sobreviviente del holocausto. Todo ocurre a principios de la década de los 40 del siglo pasado en la ciudad de Viena. Víctor Frank, con una previsible brillante carrera profesional, bien posicionado en los círculos médicos, acababa de ser nombrado director de la sección de Neurología del Hospital de Rothschild, que atendía únicamente a pacientes judíos. Era el año de 1940. Los judíos se desenvolvían bajo el terror de la angustia y el futuro cercano se presagiaba aterrador. Ya había comenzado abiertamente la destrucción de sinagogas y el encarcelamiento, el confinamiento y la deportación de la población judía. Víctor Frank consiguió un visado para emigrar a los Estados Unidos, pero sus padres no lograron proveerse de una documentación que presentara alguna garantía para no correr el riesgo inminente de ser encarcelados o deportados. La situación de sus padres planteaba a Víctor una difícil disyuntiva, una grave duda de conciencia, atender a sus padres o proseguir una esperanzadora carrera, asegurar su reciente matrimonio o ayudar a su familia en su incierta suerte. Desconcertado e indeciso, salió a caminar un rato con la intención de solucionar el dilema. Regresó a casa con una pesadumbre. Al entrar, observó un pequeño pedazo de mármol sobre el aparador. El pedazo de mármol es una parte de las tablas de los mandamientos, que decía, Honra a tu padre y a tu madre para que vivas por mucho tiempo en la tierra. Así es que me quedé en la tierra, junto a mis padres, y dejé vencer la visa. Sucedió lo previsible. Unas semanas después, la familia de Víctor fue deportada. En Auschwitz, se separó de su mujer, Tilly, de la que nada supo a lo largo del cautiverio. De su madre se despidió en un campo de concentración. Unos días antes, presenció la agonía y muerte de su padre en el mismo campo. Pocos días después, confirmó su atormentada sospecha. Su mujer, de apenas 25 años, deja la vida al ingresar en el campo. Su esposa estaba embarazada. Los nazis no permitían dar a luz a las mujeres judías, por eso fue forzada a abortar. Es diciembre de 1945. Víctor vive en una habitación con unos pocos muebles sucios, luz escasa y con las ventanas cerradas con tablones. En la década de 1960, el nombre de Víctor Frank adquiere resonancia mundial, tanto a nivel científico como de aceptación por el gran público. Con la publicación del Hombre en busca de sentido, hizo ensayo Un psicólogo en un campo de concentración. Este libro intenta dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo afectaba el día a día en un campo de concentración en la mente, en la psicología del prisionero medio? La mayoría de los sucesos que aquí se describen ocurrieron en los pequeños campos donde se llevó a cabo la mayor parte del exterminio real. En esa situación no teníamos tiempo ni ganas para consideraciones abstractas sobre ética o moral. Cada uno de nosotros se aferraba a un pensamiento casi obsesivo, permanecer vivo para regresar al lado de los familiares y proteger a algún amigo. Por lo general, solo solían sobrevivir aquellos prisioneros que, endurecidos, quizá por el deambular durante años de campo en campo y en la lucha por la supervivencia, perdían todos los escrúpulos. Aquellos que, con tal de salvarse, eran capaces de emplear cualquier medio honesto o menos honesto, incluida la fuerza bruta, el robo o la traición a sus compañeros. Estamos férreamente convencidos de lo siguiente. Los mejores de entre nosotros no regresaron a casa. Mi intención es describir desde mi experiencia y mi perspectiva de psiquiatra, cómo el prisionero normal vivía la vida en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Yo fui un preso ordinario. No trabajé como psiquiatra en los campos, ni tampoco como médico, a excepción de las últimas semanas anteriores a la liberación. Yo permanecí la mayor parte de mi internamiento cavando y tendiendo traviesas para el ferrocarril. En cierta ocasión, se me asignó la tarea de cavar un túnel por debajo de una carretera. Este trabajo me reportó una gustosa recompensa, dos cupones de regalo que recibí justo antes de las navidades de 1944. La empresa constructora pagaba a las autoridades del campo un precio fijo por día y prisionero. Pues prácticamente nos habían vendido como esclavos. Los cupones constituían un capital preciado porque se podía canjear por cigarrillos. Un cupón equivalía a seis cigarrillos. De ese modo me convertí en un afortunado propietario de doce cigarrillos. Y esos valiosísimos cigarrillos se cambiaban por doce raciones de sopa. Y esas doce raciones representaban un verdadero alivio para el hambre durante un par de semanas. La Segunda Guerra Mundial aportó el enriquecimiento de los conocimientos sobre la psicología de las masas, pues nos regaló la guerra de nervios y las vivencias indelebles de los campos de concentración. Al estudiar e intentar sistematizar la abundante literatura acumulada por las observaciones y experiencias de los confinados en los campos de concentración, podríamos distinguir tres fases en la psicología de los prisioneros. Primera fase, internamiento en el campo. Un síntoma característico de la primera fase es un shock agudo e intenso. Mil quinientas personas viajamos en tren durante varios días y sus correspondientes noches. Cada vagón lo abarrotaban ochenta personas tumbadas encima de su equipaje. Todos creíamos y anhelábamos que nuestro destino sería una fábrica de municiones, pues allí nos emplearían sencillamente como trabajadores forzados. Desconocíamos nuestra situación. De repente, de la garganta de los pasajeros escapó un grito angustiado. Hay una señal que dice Auschwitz. Al oírlo, todos sintieron paralizárseles el corazón. Ese nombre evocaba las mayores atrocidades que cabía esperar, cámaras de gas, hornos crematorios y el exterminio. Las portezuelas del vagón se abrieron de golpe y fuimos recibidos con un ligero alboroso por un pequeño destacamento de reclusos. Vestían el típico traje a rayas y sus cabezas estaban rapadas, pero parecían bien alimentados. Me aferré a esta idea. Estos prisioneros tienen buen aspecto, parecen gozar de buen humor e incluso ríen. ¿Quién sabe? Quizá yo podía llegar a ser uno de ellos. La psiquiatría conoce un estado de ánimo denominado la ilusión del indulto. La ilusión del indulto es un mecanismo de amortiguación interna percibido por los condenados a muerte justo antes de su ejecución. En ese momento conciben la infundada esperanza, sin apoyo en ningún dato real, de ser indultados, o sea, perdonados en el último minuto. También nosotros nos agarramos a una tenue esperanza y hasta el final, frente a la evidencia misma, pensábamos que aquello no sería tan cruel. Un trozo de pan de unos 150 gramos fue nuestro único alimento durante cuatro días. En dos minutos deben desnudarse por completo y dejar sus ropas en el suelo. No pueden llevar nada con ustedes, salvo los zapatos, el cinturón, los lentes y en todo caso el braguero. Con una increíble rapidez la gente se despojó de sus ropas, después nos introdujeron destempladamente en otra habitación para afeitarnos la cabeza. Dejaron nuestro cuerpo sin un solo pelo. A continuación caminamos hacia las duchas. De repente y de improviso, muchos de nosotros nos sentíamos embargados por un humor macabro. Ese humor lo provocó la segura conciencia de haberlo perdido todo, de no poseer nada salvo nuestra existencia desnuda. Aparte de aquel extraño sentido del humor, otra sensación se apoderó de nosotros, la curiosidad. Curiosidad como reacción primaria ante situaciones extremas. Los médicos del grupo fuimos los primeros afectados al comprobar las mentiras de los libros de medicina. Siempre se había afirmado la imperiosa necesidad de un número determinado de horas de sueño para sobrevivir. Falso. Nuestras encías se encontraban más saludables que antes a pesar de la fuerte carencia vitamínica y de no poder cepillarnos los dientes. Resistíamos medio año con la misma camisa. Si a aquello se le podía llamar camisa. A veces cuando las cañerías se helaban, pasábamos varios días sin lavarnos ni siquiera alguna parte del cuerpo. Y sin embargo, las heridas y las llagas de las manos sucias del trabajo en la tierra no supuraban. ¿Qué verdad encierra la afirmación de Dobstoyevsky cuando define al hombre como el ser que se acostumbra a todo? Pasados los primeros días hasta las cámaras de gas, se observaba con horror atenuado y soportable. Al fin y al cabo, le ahorraban a uno la decisión y el acto de suicidarse. Espero que te esté gustando la primera parte de este libro, El hombre en busca de sentido. Si te gustó la lectura de este libro, dale like, compártela, suscríbete a mi canal, sígueme en Facebook. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda parte de la lectura de este libro.